Bienvenidos a otro vídeo y hoy estamos en un juego de Zertrift, sí, en un juego de Zertrift. Chavales, después de perder la apuesta del otro día, me han hecho otra. Tengo que pasarme este circuito en menos de 15 minutos, y es lo que dura el vídeo básicamente, o sea que más vale que empiece ya. Y me lo tengo que pasar con justamente el Berlinetta 4. Ah, claro, el Berlinetta 4. Me tengo que pasar justamente con este coche. Ah, no, no es este. El Berlinetta 4, no, este es el Berlinetta 4. Este es el Berlinetta 4. Sí, es este. Me tengo que pasar el circuito con este coche. Pero tira, 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 este coche. Bueno, voy a empezar a contar ya, a ver qué tal. Vale, vale, a ver. En total son... Son como un... Empiezo a contarte del minuto 1, ya. Ah, y no se va a desayunar. Ah, y la verdad es que en 15 minutos tengo que ir hacia abajo. No pasa nada. Ah, y la verdad es que en 15 minutos. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, salí con un minuto que... Y además... Cigarro, la fuente de la mano. Cigarro, la fuente de la mano. Ahora, vamos también. Cigarro, la fuente de la mano. Los capuches son... ...los pocos, los coches. Sí, sí, bien, no es. Bueno, pero no es. No, pero no es. No, no. Aquí la secundaria especializa. No, no, no. Ya no creo que un 8. Ya se tú. Como esto es increíble. Ya 하겠습니다. Ya proporcionare. Ni deje. Si, hasta detrás de aquí. era un procedíste. Antes de ver que... ¡Gracias! 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 Me ha cescuchado van a morir más rápido que una cosa pTwT y ya con un statuesco y quien no dice nada A ver ¡Suscríbete! Hay que ver cuánto llevamos, cuánto llevamos Cuánto llevamos Cuánto llevamos 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 Fuera, fuera, fuera Fuera ¿Por qué te digo llevamos? Fuera, ¿Llevamos cuánto? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 5 minutos Llevamos Curopsiform listo El Un bleibt sentido 2 no 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 ahí el ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Valtate! ¡No puedo pulsar! ¡No puedo pulsar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo, rápido, rápido, cuánto tiempo! ¡Ocho minutos, que en realidad son siete! ¡Vamos! ¡He ganado la policía! ¡Márcate! ¡Ahora! Bueno, no lo dejo aquí por medio, ¿eh? ¿Qué digo? ¿Que he ganado la apuesta? Pues mira, ahora sí, tendré mi propio canal con todos los conductores. Tendré un canal en el que conduciré jugadores con fuerza o fan y mierda. Y eso, ese tipo de jugadores de los que voy a escuchar. Los robos no cuentan a los dos 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 dos. Bueno chicos, tenemos 20 años Bueno chicos, tenemos 20 años Normalmente cuando hay una tarea Entonces, para que vea tu cara Y aquí lo tendréis, pero ahí En el sitio de las ciudades que ubicad de la tarea Pero bueno, aquí Pues bueno chicos, vengo aquí Y nos vemos para la próxima Adiós